hola aquí grabando el vídeo sobre stack bueno la estructura stack es una estructura para listar y a organizar datos valga la redundancia en esta los datos no organizados de manera que parecen una pila o bueno una clase de estructura piramidal o como una torre en la cual el dato que vamos a escoger va a ser el primer dato y luego éste va a estar por encima de todos los demás entonces siempre que vayamos a buscar un dato vamos por el primero aunque también podemos ir y buscar el último si lo codificamos de cierta manera en este caso tenemos uno aquí tenemos una visualización de un sistema stack dentro de este buen juego primero que todo si una lista está vacía está buscar meterlo en el último punto de la estructura en este caso tenemos una lista de tamaño 6 pero como la lista está vacía lo que va a hacer va a seguir buscando y buscando y buscando hasta que encuentre la punta o el valor más o el valor más alto de toda la lista en este caso no hay ninguno así que lo manda directamente a la posición 1 como veremos en ese momento si es uno de estos amigos pero no voy a hacer nada y pronto va a salir nuestro amigo por allá y va a ir cayendo ven ahí está 1 2 3 4 y 5 y ahora que está en la posición 1 cuando pongamos a otro este va a caer en la posición 2 como podrán ver porque ahora la lista es de tamaño 1 no de tamaño 0 así que el tamaño el punto el objeto más alto es 1 entonces el siguiente agregamos lo agregar justo encima como una pila ahora veremos cómo aparece nuestro amigo allá arriba bueno eso fue un error eso no debió haber pasado listo eso debería resolver el problema como veremos ahora 1 2 3 4 perdón hay errores lo mejor y ya debería funcionar, intentemos los de 0 como la lista está en 0 el objeto que enviemos no va a ser puesto en la posición 6, 5, 4, 3, ni 2 sino directamente en la posición 1 cuando llegue hasta allá ahí está si, eso soluciona el problema tú que estás haciendo? como verán va a aparecer un amiguito ya y va a quedar aquí en la posición 2 ven, ahí está ahora pongamos a nuestro tercer amiguito el cual ahora va a quedar en la posición 3 y si seguimos agregando va a llegar hasta que llegue al máximo y si seguimos agregando va a llegar hasta que llegue al máximo 6, pero va poniéndolos, apilándolos uno por uno en este tipo de estructura podemos borrar el valor más alto y seguir agregando uno nuevo y luego borramos el más alto y ponemos uno nuevo en este sistema como tal no podemos hacer esto es demasiado complicado para hacerlo pero como ven el sistema va apilando uno por uno hasta llegar a la cima no podemos editar los valores del medio podemos editar el último y el primero pero no los del medio y son apilados uno por uno este sistema se podría hacer al revés donde se incluye desde abajo y se va empujando hacia arriba pero armamos este podemos vaciar todo esto todo el sistema y volver a agregar nuevos como vieron hace un rato cuando hubo el error y pues yo no pude editarlo este va a quedar en la posición 5 lo que acabamos de agregar ahí ahí está y aquí podemos agregar otro vamos a poner esto aquí para que no salga volando como en el anterior como vieron y van a ver que va a quedar aquí en esta pila bueno hay un pequeño error ahí eso se puede arreglar pero parece que esto no está funcionando muy bien listo eso resuelve el problema y bueno ya quedan 6 la lista está máxima si queremos podemos pasearla de esta manera removemos todos estos valores de acá y todos nuestros amigos deberían ser paseados bueno parece ser que no se quieren ir pero eso sería una pila gracias por ver nos vemos tío 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 Gracias.